Llegó el gran día, ¿verdad? El día que elegimos para unir nuestras vidas y con la bendición de Dios. Es la persona elegida por mí y por Dios. Fueron muchas oraciones en que pedí a Dios que pusiera en mi vida una persona que me amase y me respetase. Cuando Raiza llegó aquí a España no hablaba prácticamente nada de castellano. Eso no le impidió de que se matriculase en un instituto y en dos años consiguió sacar su titulación. Y lo que más me llamó la atención todavía fue que sacó muchas mejor notas que otros compañeros de su propia clase. Pero el Señor es perfecto en todo y me regaló a ti. Una persona que me ama, me cuida, me despeta y me tranquiliza. Porque yo soy como un vento, ¿verdad? Porque tengo prisa. Prisa de hacer, de pensar, de vivir. Y no podría ser diferente con toda la paciencia que tiene con uno. Otra característica, otra cualidad que yo destacaría de ti, Raiza, es tu personalidad. Cuando llegaste aquí a España, nos ganaste el corazón a todos los miembros de nuestra familia. Por tu simpatía, por tu fetenura, por tu amor, por todo eso, ¿no? Tú me pones los pies en el suelo. Me haces ver el mundo con sus ojos, de una forma paciente. Me enseño que para vivir no tengo que tener prisa. Tengo simplemente que disfrutar todos los momentos. Si hay años malos o menos. Porque de todo sacamos la experiencia. Juniors, viniste a España buscando el amor y la felicidad con Raiza. Hoy das un paso más. Hoy formas tu propia familia. Si pasaron casi nueve años. Ha sido un momento increíble para mejorarnos como personas y como pareja. Deseo, deseo a nosotros que cumplamos muchos y muchos años juntos. La vida de casado, la etapa que comenzáis ahora, está llena de alegría y de tristezas, sonrisas y lágrimas. Pero todas, todas, todas las dificultades que os vayáis a encontrar en el camino se superan con amor y respeto. Y no tengo duda que seremos más felices que nunca. Porque antes de que yo te elegiste, Dios te elegió para mi vida. Te amo. La vida de casado, la vida de casado, está llena de alegría y de tristezas, sonrisas y de tristezas, sonrisas y de tristezas y de tristezas. La vida de casado, la vida de casado, está llena de alegría y de tristezas, sonrisas y de tristezas. La vida de casado, la vida de casado, está llena de alegría y de tristezas.